Ganó Racing en Córdoba, goleada absoluta por 4 a 0 en un triunfo que se vio opacado por las victorias previsibles de Boca y de Defensa y Justicia que lamentablemente nos dejaron afuera de los cuartos de final, algo que se veía venir cuando Racing después del Clásico con Independiente tuvo esos 4 partidos sin ganar, pésimo partido con Platense, peor con Sarmiento, le iba ganando a Boca pero la muy mala actuación sobre todo de Nazareno Colombo hizo que perdamos y ese partido con Defensa y Justicia en el que Juanfer mete el 1 a 1 final que Racing había merecido ganar nos terminan dejando afuera, había que ganar lo que quedaba, Racing lo ganó, Racing goleó a todos hoy no sufrió, pareció un entrenamiento el partido en Córdoba cuando Racing ya ganaba en el primer tiempo 2 a 0 después nos tuvimos que bancar en el segundo tiempo que los hinchas de Belgrano griten el gol de Defensa y Justicia eso hizo que Racing totalmente se vaya del partido, me incluyo, tuve que cambiar la tele para ver los minutos finales de Boca a Godoy Cruz y de Defensa y Justicia a Newell, pobrísimo lo de Godoy Cruz que no sé para qué puso los titulares pese a el final que metió un tiro en el travesaño que casi lo grito y después el de Newell y Defensa ni valía la pena porque Newell hoy no hizo absolutamente nada pasó lo que todos querían, que Boca y River se enfrenten en cuartos y que Racing esté afuera la verdad hoy no se le puede reprochar nada a Racing pero lo único que voy a decir es que Racing queda afuera por la derrota de local con Sarmiento hasta el penal que erra Juanfer Quintero hubiera significado hoy la clasificación con un empate con Sarmiento, hoy Racing estaba adentro eso es lo que te da bronca porque hay equipos que pasaron a cuartos de final como Argentino Junior como Barraca Central, ni hablar Defensa y Justicia que son muy inferiores a Racing, el mejor equipo que tiene el fútbol argentino hoy que es Racing, que tiene al goleador del campeonato, la mejor delantera del campeonato se quedó afuera y todos los puntos sirven porque estos puntos te sirven para clasificar la Libertadores 2025 ahora a masticar bronca porque la semana que viene Racing juega en Chile el próximo jueves con Coquimbo y esto sigue, la sudamericana sigue y hay que asegurar el primer puesto espero que esto no nos afecte y podamos jugarnos la semana que viene contra Coquimbo de visitante nos estaremos reencontrando la semana que viene ¡Salud!